Una reacción en cuestión de segundos. Y donde solo se pensó en salvar una vida. Así define Eduardo Acuña lo vivido el jueves por la tarde en Miraflores de Pérez Celedón. Él y su hermano Luis se lanzaron al río Crescido para evitar una tragedia cuando un vehículo se precipitó al cauce. Ahí lo que tuvo que ver fue la parte humana. Bueno, sinceramente cuando vimos el vehículo en esas condiciones, con el agua que lo tapaba totalmente. En ese momento no lo pensamos dos veces para tirarlos al agua. En primera instancia mi hermano Luis se tiró al agua y casi se lo llevó a la corriente. Porque en las imágenes se ve que quedó bajo, pero fue que el vehículo quedó en una playita. Y en el centro había lógicamente una parte donde le afectaba. El chiflón de agua, entonces casi se lo lleva. Lógicamente en ese momento yo lo vi y ahí lo sustituimos. Eduardo recordó en las cámaras de TV Sur que la imagen del vehículo en el cauce los impactó. Pero en ese momento solo pensaron en colaborar, sabiendo que el riesgo era alto. Nosotros en ese momento agarramos la vueltica ahí y nos asustamos, definitivamente nos asustamos. Brincamos y nos tiramos por una cerca ahí y nos tiramos al agua en dos momentos. Nos preocupaba mucho una cabeza de agua porque estaba lluviendo bastante en la zona de altas, ¿verdad? Cuando pasamos para allá vimos el río porque ya habíamos pasado de vuelta. Pero sí nos preocupaba bastante una cabeza y la primera instancia era sacar al muchacho que tenía lesiones un poco complejas, ¿verdad? Entonces nos costó sacarlo, ahí se fueron aportando más personas y lógicamente pues el muchacho lo trasladó a la Cruz Roja. La acción de estos dos generaleños salvó una vida. El muchacho dijo que ya no aguantaba más. El muchacho sí nos dijo gracias, ya yo no aguantaba más. Entonces, ¿verdad? Él estaba medio complicado, prensadillo ahí y lo logramos sacar del vehículo. Lógicamente, pensando en él, ¿verdad? Porque, como le digo, no queríamos ver una cena. Definitivamente era una familia, hogada. Nos alegró el, o sea, nos llenó de ilusión verlo y la idea era sacarlo ya a la orilla porque, como les decía el Cuerpo de Emergencias Bomberos, dice una cabeza agua. Una de las preocupaciones de inicio fue si habían más personas dentro del carro. A ver si había más personas, o sea, le preguntamos a él, pero él estaba muy extraviado y nos dijo que no, que no había más personas. Entonces, por ahí nos tranquilizó esa parte, ¿verdad? De saber que ya no había más, pero no nos fijamos. Sacamos a él y lo sobrillamos y después le hicimos al Cuerpo de Emergencias y el Cuerpo de Emergencias diría, esto es un riesgo porque en cualquier momento puede bajar una cabeza agua y no solo tenga que sufrir una vida humana. Eduardo y su hermano son claros que siempre pensaron en ayudar, aunque el riesgo en ese momento fue alto por la cantidad de lluvia que caía. De último, porque como le digo, la intención de nosotros era, vimos que el accidente era muy fresquito porque el carro estaba echando hasta humo, entonces la idea de nosotros era salvar a las personas que estuvieran pensadas ahí y de hecho el carro, como pudieron ver, quedó muy deteriorado, donde pegó en las piedras, cayó una parte alta en el puente y lógicamente, pues sí, 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 fue bastante la era de la lina poder rescatar a las personas que estuvieran ahí y no pensamos en nosotros, sinceramente, como le digo, en primera instancia mi hermano hasta acá se lo lleva al agua, entonces, porque sí hay un chiflón, hay un hueco bastante y tiene mucha fuerza el agua. Un gesto de humanidad que vale la pena aplaudir. Un gesto de humanidad que vale la pena aplaudir.